Britney Spears ha sido protagonista de muchos momentos icónicos en la industria musical. Sin embargo, han pasado 12 años desde que la estrella tomó una decisión que la puso en los titulares de la prensa mundial, raparse la cabeza en medio de una crisis emocional. Todo comenzó en 2007 cuando Britney pasaba por un mal momento, pues tenía 26 años, dos hijos, un divorcio en proceso y el peso de su fama encima. Hasta ahora, no se sabía el verdadero motivo que impulsó a la cantante a tomar tan drástica decisión, pero es gracias al documental Britney Spears Breaking Point, que se reveló lo que pensaba la artista esa misma noche. De acuerdo a la tatuadora Emily Wynn, quien fue una de las primeras personas que vio a Spears tras salir de la peluquería, la princesa del pub entró en su tienda esa noche cubierta con una sudadera tratando de huir de los paparazzis, pero continuaban tratando de conseguir la mejor fotografía. No estaba segura de que estaba corriendo fuera, parecía como si hubiera una revuelta callejera y de repente la puerta se abrió lentamente y entró ella, recordó Wynn. Me di cuenta enseguida de que Britney no tenía pelo, le pregunté que por qué se había rapado y su respuesta fue un poco rara. Continuó, simplemente no quiero que la gente me toque el pelo, no quiero que nadie toque mi pelo, estoy cansada de que todo el mundo lo haga, respondió la cantante. Además, Esther Tognosi, la propietaria del salón donde Britney se rapó, reveló que las personas que tenían que protegerla fueron quienes la traicionaron y la dejaron expuesta ante los fotógrafos. Aceptaron sobornos de los paparazzis que estaban fuera del local para lograr obtener las imágenes del momento en que la intérprete se rapaba. La estilista que estaba cerrando su salón en los ángeles cuando Britney entró explicó, tenía dos guardaespaldas, supuestamente vigilando para asegurarse de que los paparazzis no estuvieran tomando fotos y uno de ellos seguía abriendo las persianas. Detalló la mujer al tabloide Daily Mail. La peluquera dijo que Spear entró en el establecimiento y le pidió que la rapase. Ante su negativa, la cantante tomó la afeitadora y lo hizo ella misma. Antes de irse, le dijo, mi madre va a estar muy molesta. Tras ese caótico episodio en su vida, Spear pasó un mes en una clínica psiquiátrica, donde fue diagnosticada con un cuadro de bipolaridad. Se retiró de allí voluntariamente a las 24 horas. Pocos días después, la cantante volvió a estar en el ojo público cuando apareció en la casa de su ex esposo con la intención de ver a sus hijos. Al no tener respuesta por parte de Kevin Federline, perdió el control. El documental también explora la amarga batalla que Britney sostuvo por la custodia de sus hijos con su ex esposo y presenta relatos de primera mano y entrevistas con personalidades cercanas a ella, incluidos Pérez Hilton, su agente de infancia y los paparazzis que la siguieron en esos años. ¡Suscríbete al canal!